Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí estamos. Estamos contentos porque esta noche a las 10 y media de la noche estrenamos, así que felices, nerviosos, ansiosos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, aquí, mira el paisaje. Estamos muy contentos de estrenar. Y estamos haciendo una cosa media rara que queremos que hacer todos un live al mismo tiempo. Aquí, saluden, aquí, ven. Así que vamos a ver si funciona. Estamos menos, más o menos, con la tecnología. Hoy habla por ti, no más. Terminando de grabar una escena y esperando con muchas ganas el estreno hoy día para que nos acompañen y vean el primer capítulo que realmente está infartante. Estoy transmitiendo en vivo ahora sí. ¿Sí o no? Sí, demasiado bueno. Los esperamos con muchas ansias. ¿Hola? Ah, este es un... Sí, este es mucha tecnología, mira. Este es una tecnología, una cosa como de western. Yo tengo muy mala señal. Dispara usted o disparo yo. Dispara usted. Así que nada, los esperamos. También vamos a recibir comentarios para ir dialogando, a ver qué les parece que si les gusta o no les gusta esta serie maravillosa que tuvimos con tanto amor aquí con los compañeros. Este es el director que está también... Miren, el artista, el artista director. El artista, el artista de la cámara. Todo el equipo, todo el equipo. Oye, cabe decir... Se va a almorzar, tiene hambre. Estamos grabando. Sí, y cabe decir que tenemos todo nuestro PCR negativo. Sí, sí. Hoy día, hoy día. Hoy día con los resultados al día. Así que, así que, a ver, están saludando, tremendos actores. 2.600 personas. Hola, dicen. 2.600 el veneno. ¡Yo abordo con 500! ¡Vamos! Mira, mi amorosidad con 112. ¡Vamos! Bueno, juntos hacemos la fuerza. Eso, eso, eso. Hoy yo tengo 3.300. Bueno. Yo no lo logré. No lo lograste. No lo dices, ¿por qué? No hay internet. Porque tenía modo avión. Modo avión. Modo avión. Así que, bueno, nada, les agradecemos, los invitamos. Hoy, hoy. Esto ha sido un trabajo... Mira, súmense, métanse. Ah, que están cada uno en su caso. No, sí, estamos, estamos, estamos. Es que ha sido un trabajo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Es una temática difícil, la sabemos. Es una temática que hoy, sobre todo en Chile, impacta por lo que todos vivimos. Pero que es real, es real. En los últimos 10 años, aquí el director nos puede decir cuántas denuncias hemos tenido, más de 3.700 casos de niños desaparecidos. Desaparece un niño o una niña al día en Chile desde hace 10 años. Cuidemos nuestros niños. Qué importante saberlo. Así que, también, la idea esta de la serie es sensibilizar con ese tema. Qué bueno que salgamos al aire. ¿Qué cosa dice usted? Qué bueno hacer ficción nacional. Que salgamos al aire, por fin, en estos tiempos tan difíciles. Así es, así es. Que tengamos pantalla. Así que gracias, nos vemos más ratito en la noche. Espero que les guste, que la disfruten. Y que sí, esperamos los comentarios, esperamos todo tipo de comentarios. Y sí, aguanta la ficción. Aguanta la ficción, vamos. Besos. Con amor para ustedes. 22.30. 22.30. Mega. Está muy buena, está muy buena. Vamos a aprovechar de mostrarle naturaleza. Miren, aquí, patitos. Miren, ahí están los patos, los que son de verdad. Los patos de verdad, este es el pato director. Miren qué lindo. Bueno, genial. Una pequeña, aquí, un pequeño vivo, amigas y amigos para ustedes, preparando y calentando motores para este estreno, que nos tiene, de verdad, muy contentos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer un visionado del primer capítulo y realmente está muy, muy bueno en realización. La historia potente. Así que, acompáñennos, no se lo pierdan, porque está atrapante. Y ya, después de ver el primer capítulo, no van a poder parar. Así que, los esperamos hoy día 22.30. ¿Cierto, pato? Así es, no se lo pierdan. Un beso gigante y muchas gracias. Chau. Muchas gracias por todo su saludo. ¿Qué dice? Éxito, precioso, maravilloso. Besos de Serena. Buenísimo. Love you. Muchas gracias, Dani. Que les vaya excelente. Muchas gracias, mierda, mierda. Qué lindo. Éxito, doctor. Omar Rodón. Están maravilloso. Mira, pura buena onda, puros cariños. Excelente. A ver su primer capítulo, besos. Puro amor y buena onda. Me encantas como persona y actor. A mí también me encanta como persona y actor. Si te vieran lo que es, es un ser tan zen. Me ha hecho también para la cabeza. Y la vida te manda cosas. Ve, mis colegas amadas, ¿qué sería yo sin ellas? Puro cariño aquí. Lo hemos pasado bien, aunque la historia es terrible. Y han sufrido. Esta chiquilla le ha tocado sufrir. ¿Cómo te ha tocado sufrir? Ha sido fuerte. Pero al lado de Panchito ha sido menos duro. Nos hemos acompañado. Sí, nos hemos acompañado. Un beso y nos vemos. Nos vemos en la noche, 22.30. Éxito, hice. Los amo a todos. Éxito, los amo a todos. Maravilloso. Esperando el estreno. ¿Qué hice? Éxito. Poyito, miren. El gran Poyito, un crack. Panchito, Panchito, lindo. En el que nos tiene aquí, miren. Las pistolas, las pistolas. Todo lo que necesitamos. Las picolas. Las picolas. Las picolas. Las picolas también. Las picolas. Las picolas. No, el pollo es un gran equipo. ¿Sí o no, Ingrid? Ventele, que vamos a hacer una dupla maravillosa. Nosotros somos en esta televisión. Sí, Leiva y Cáceres. No se pierdan esta dupla. Vamos a hacerlo encargado de... Es como el Poyote y el Correcabils. O como el perro grande y el perro chico, en realidad. Vamos a ser los encargados de dilucidar toda esta intriga terrible. Sí. Lo he pasado tan bien. Ahí me asomo. Lo he pasado tan bien grabando con este hombre. ¿Estás? ¿Ahí? Sí. Sí, es que me enfocaste. Ah, está por cualquier lado. Es que, pucha, no soy tan tecnológico. Pero no importa. Un beso gigante a las 150. Aquí públicamente, a todas las amigas y amigos que están aquí en este live, les voy a decir que para mí ha sido realmente un hallazgo conocer a Ingrid, que la conocía obviamente como actriz, pero nunca había trabajado con él. No, primera vez. Primera vez que nos toca trabajar juntos y ha sido un placer total. Así que ha sido un amor... Los chasconeos, los chasconeos. Ha sido un amor a primera vista este primer trabajo, ¿cierto? Cierto, ha sido maravilloso. Así que agradecido. Sí. Así que le voy a quitar el arma, permita. Ya, me van a quitar el arma. A ver, pollito aquí y el arma, a ver, pum. Pollito el encargado a todo esto. Ya, ahora sí. Nos tenemos que mover. Nos vemos en la noche. Muchas gracias. Chau.